Claro, siempre hemos escuchado sobre el derecho de admisión para negarle algún servicio a determinadas personas, sobre todo en la educación. Pero bueno, esto ya no podrá aplicarse en las escuelas privadas de nuestro país por ley. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ya que esta medida viola el derecho a la educación y a la no discriminación. Otra decisión reciente de la Suprema Corte fue la anulación de una polémica reforma electoral allá en Veracruz. Esta medida quitaba el requisito de haber nacido o vivir en esa entidad para lanzarse como candidato a la gubernatura. De acuerdo con el PAN y el PRD, la legislación abría la puerta a la Secretaría de Energía Federal, Rocío Nale, para buscar ser gobernadora de Veracruz. Después de discutirla, la declararon inconstitucional por mayoría de votos. Oigan, primero de febrero y están muy activos a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias por escribirnos. Nos llegan mensajes desde Veracruz, desde Monterrey, sobre todo desde aquí, de la Ciudad de México. Recuerden que estamos en Twitter como arroba TV aquí entre nos y también en todas las plataformas digitales como arroba Azteca Noticias. Busquen su favorita y escríbanos. Buenos días, gracias por amanecer con nosotros al regresar. Los ataques con ácido ahora podrían ser intentos de feminicidio. Los detalles de la ley Malena, en unos minutos más, aquí entramos. Bueno, pues continuamos con la información, aquí hoy. Este martes, tres personas testificaron contra Genaro García Luna, el ex... ...también 14 autos de estos conocidos como chatarra que estaban... ...yucan justamente allá en Veracruz se registraron cinco ataques... ...es más, una bodera de pirotecnia explotó, ahora sucedió... ...más relevante... ...en materia de seguridad y justicia, aquí hoy. Los ataques con ácido pronto podrían considerarse como intento de feminicidio. Varias personas protestan afuera del Senado de la República, en la zona centro de la Ciudad de México. Justamente nuestro compañero Isidro Corro está en el lugar de los hechos con el reporte detallado. Adelante, Isidro, buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está? Muy buenos días. Vaya mañana, caótica materia de vialidad en la zona centro, la capital del país. Isidro, muchísimas gracias por el reporte. Estaremos pendientes de cómo se va desarrollando. A muchos no sobraban... Están pendientes, muy buenos días. ...otros sueños. Pero nadie habla de lo difícil que es este reto para los adultos mayores que viven en el abandono. Mañana le platicaremos sobre esto en la cuarta entrega de Vejez Olvidada, un trabajo de nuestra compañera, Andreina Andrade. ...decir que maltratar a personas de la tercera edad es un crimen que se castiga con cárcel, aunque no se contempla específicamente la agresión a adultos mayores en el Código Penal. Sí hay sueños de prisión, Leo. Gracias, mi Dani. Y bueno, pues hay una conclusión clara que nos queda y el cual le hemos estado dando seguimiento, un caso terrible, además las imágenes son brutales, pues no quede impune. Y es impresionante que no es un hecho puntual. Vemos muy seguido situaciones así en todo México, sobre todo en los familiares, que es lo más dependiente. Sí, y este además es el que se grabó, pero ¿cuántos habrá así? Exacto. Bueno, muchachos, ya es momento de irnos. Juanma, ¿cómo van esos huevazos? Ten cuidado, por favor. Estamos teniendo mucho cuidado, mi querido Leo. Pues la gente se alarma, llama la atención, qué tan polarizado está nuestra sociedad, lo he dicho en un sinfín de ocasiones en estos enlaces. Pero bueno, hay que ser conciencia, hay que ser ciudadanos, hay que presionar en equipo a nuestras autoridades para que hagan su trabajo, porque lo hemos dicho en este espacio, están buenos para cobrar los impuestos, pero ¿qué tal para aplicar? Exacto. Y no es un tema de partidos políticos, es una denuncia ciudadana, entonces ahí está. Gracias, Juanma. Bye, Juanma. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan excelente mitad de semana.